Los residentes con todos los sectores afortunadamente confían nuevamente otro año más en que llevemos la dirigencia de este Consejo Coordinador Empresarial. Traemos varios proyectos que ya los habíamos avanzado y que los queremos concluir este año. Quizá se nos va a ir rapidísimo por lo mismo porque hay mucho por hacer y más para los empresarios en Durango. ¿Cómo qué retos y qué tan complicado puede ser ante el esquema económico que se presenta? Sí, definitivamente no es fácil. Sabemos que se nos vienen cargas por todos lados, desde los impuestos, desde la parte laboral. Nosotros tenemos que estar lidiando día a día con n cosas, como lo es la paridad del dólar, como lo es la economía no solo local, sino nacional y mundial. Entonces sí dependemos de muchas variantes económicas, pero que estamos en la mejor disposición de afrontar y pues sobre todo de la unión. La unión es lo que a nosotros nos crea oportunidades, nos hace ver cómo podemos hacer sectores complementarios, cómo podemos revisar las relaciones que tenemos cada uno, no solo a nivel local, sino también nacional y que podemos apoyarnos unos a otros. Que eso es lo más valioso que nosotros rescatamos aquí en el Consejo Coordinador Empresarial. ¿Cómo fortalecer que el ciudadano compre los productos locales? ¿Qué tal vez que habrán de implementar? Sí, definitivamente nosotros vamos a promover mucho lo que es el consumo local. Ahora con esto de la paridad del dólar, pues con más razón, con más razón. Tenemos que consumir los productos hechos en Durango, los productos hechos en México, todo lo nacional. Que tenemos mucho de dónde echar mano. Entonces yo creo que esas son de las ventajas que vamos a tener. Vamos a lanzar una campaña publicitaria precisamente para promover y concientizar a la ciudadanía de las ventajas que es el comprar aquí. Como lo que es precisamente generar trabajos, generar esas fuentes de empleo que nosotros estamos necesitando, que nosotros damos como empresarios y que lo ideal es que se compre aquí en Durango y que se consuma aquí en Durango. ¿En marzo es la ratificación? En marzo es ya nada más el inicio del próximo año. Yo termino en marzo.